¿Qué es eso de cascada? 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 Número 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver farcés! ¡Gracías! Es muy objetivo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de los desastres del siglo XX, no puedo sentir más que horror. Después de la semejante exhibición del mal, el hombre ya no puede redimirse. ¡¿Quién puede volver a amar a los hombres?! ¡¿Quién puede volver a cantar en honor a los hombres?! ¡Solo se me ocurre protestar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valdebatero no se vende! ¡Unidos, unidos! ¡Valdebatero no se vende! ¡Valdebatero no se vende! ¡Valdebatero no se vende! ¡Valdebatero no se vende!